Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales en Facebook como Iván Dario Moreno, Instagram como arroba profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube Sion TV Internacional, allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos, entonces allí los espero. Yo tuve mi Instituto de Idiomas, más o menos hacia el año 2000 comencé un Instituto de Idiomas en Bogotá, tuvo sedes en Cali, en Cartagena, en Panamá, en Miami y otras sedes pequeñas en otros lugares, también tuve un colegio para adultos, para personas que no tenían pues su secundaria, entonces era un colegio especializado para ese tipo de personas, también tuve una guardería infantil y todo eso pues lo, digamos que lo integré también a mis otros aspectos de mi vida como la universidad y bueno, mi vida ya personal, entonces yo fui muy activo, estamos hablando que hacia el año 2000 yo tendría aproximadamente como, como 20 años, entonces yo era un joven que estudiaba, emprendía así, era muy incansable y aparte de eso pues, también estudié afuera, es decir, estudié en otros países, entonces todo el tiempo pues quería aprender, quería estudiar, tenía mucha energía para hacer todas estas cosas. Pues, obviamente, hoy en día ya no tengo la misma energía que antes, entonces me dedico más tiempo a mí, es decir, me dedico más tiempo, por ejemplo, hacer ejercicio, me dedico más tiempo a dormir, sí, para mí el sueño se ha vuelto algo tan importante, a descansar, a dormir, yo trato de dormir ocho horas, por lo menos ocho horas, para mí el sueño es fundamental, descansar, trato siempre de ejercitarme, ir al gimnasio, ir por lo menos cinco veces a la semana, yo duró aproximadamente una hora a una hora y media en el gimnasio, estaba jugando squash, pero me lesioné, entonces dejé de jugar, me gusta la natación, aunque no he hecho natación en mucho tiempo, entonces lo que yo hago es más que todo gimnasio, me gusta hacer ejercicios con pesas, me gusta más que todo hacer eso. Gracias.